Por primera vez en 100 años, el gobierno federal declaró que hay escasez en el sistema de almacenamiento de Río Colorado, el principal proveedor de agua para el sur de California. Carmen Márquez tiene más detalles de esta catástrofe medioambiental. El llamado es para que voluntariamente las agencias de agua y los residentes de California reduzcan su uso de agua. Queremos hoy que todo el mundo se dé cuenta en el sur de California que ya no es una advertencia en que realmente la sequía es de verdad seria. La propuesta llega luego de que la Agencia Federal para la Recuperación de Aguas declaró la reducción obligatoria del uso de agua en Arizona, Nevada y México por motivos de escasez de agua. El llamado también involucra el apoyo a la propuesta del gobernador Gavin Newsom, que llama a los californianos a reducir su uso de agua en un 15%, lo suficiente para suplir a más de 1.7 millones de familias por año. Es un estado. Si nosotros ahorramos agua acá hoy, el día de mañana va a haber más agua no solamente para nosotros, pero a las personas que lo están viviendo actualmente. Un ejemplo es lo que ocurre en Pasadena, donde el 60% del agua de la ciudad viene del Distrito Metropolitano de Agua y ahora la ciudad implementará un plan de reducción de uso de agua, que consiste en la restricción del uso de agua para regar dos veces por semana desde abril hasta octubre y un día a la semana de noviembre a marzo. Tratamos, ¿no? Siempre es una labor de familia y no dejar que esté la llave abierta por mucho tiempo. Un jardín es bonito, pero no necesitas en tu vida como una cosa de esencial, entonces yo creo que es bueno que solo rieguen dos veces a la semana. Pero ahí estemos viendo los efectos del cambio climático, gracias a Carmen Márquez por este reporte. Gracias.